Bueno, señores, hay más, más y más del contenido de este espacio en política. Señores, yo siempre he dicho que es muy extraño usted ver a veces con un calor al mediodía un individuo con una mascarilla, un abrigo que conlleva un gorro cubriéndose todo, por aquí un abrigo que lo tapa a las 12 del mediodía y ese abrigo lo protege de toda parte. Ahora sucede que la policía se ha dado cuenta que esta es una de las prácticas que utilizan algunos individuos para salir a delinquir. Y la policía ha comenzado a lanzar advertencia de que tienen un perfil sospechoso quienes se vistan utilizando todas esas indicaciones que yo acabo de hacerle. Sí, pero es algo que usted ponerse, una mascarilla, un gorro que le cubra todo y un abrigo, eso es para que nadie, para que nadie sepa quién es que va por ahí. Eso lo están haciendo con mucha frecuencia y lo están utilizando, esto, básicamente, los delincuentes. Por eso es que se está llamando a que eviten utilizar esa instrumentaria para evitar ser confundido con un delincuente. Así es, así andan las cosas, mis hermanos, para que eviten ser confundidos con un delincuente, que no se vista de esa manera. Eso es lo que está diciendo la policía de la Romana, no es la policía a nivel nacional, es la policía de la Romana que está lanzando esta advertencia para que los delincuentes dejen de estar utilizando ese estilo, que parece que no es fácil el estilo este. Pero yo siempre digo, una gente que a las doce del mediodía ande con un abrigo, tiene un perfil sospechoso, necesariamente. A las doce del mediodía, con un abrigo, pero más que sospechoso. Ese señor que anda con un abrigo a las doce del mediodía, y si anda con un abrigo es porque está ocultando algo debajo de ese abrigo. ¿Y qué es lo que generalmente ocultan esa gente debajo del abrigo? Armas. Armas de fuego. Ocultan debajo de ese abrigo. Y las autoridades tienen que saber que ciertamente una persona que ande prácticamente capuchado, tiene motivos para esconderse. Entonces, las autoridades tienen que descubrir cuál es el móvil de que ese individuo ande de esa forma. Y la policía, Arnold, este titular me gustaría que usted lo ponga por allá. La policía en la romana, ay, 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 declara perfil sospechoso usar abrigos, capucha, mascarillas y gafas. Perfil sospechoso, si usted anda con abrigos, capucha, mascarillas y gafas. Policía liga que esto se debe, que esto se debe a bandas que operan, bandas que operan con esa vestimenta. Dice la policía que como hay bandas que operan con esa vestimenta, entonces ellos han diseminado la especie de que hay un perfil sospechoso en quienes están vistiendo de esa forma. Los agentes policiales tienen la orden de llevar al cuartel a los individuos que anden vestidos con abrigos, capuchas, mascarillas y gafas hasta que se investigue quién es la persona, de dónde viene, para dónde va y qué hace. Dijo hoy el director regional este de la Policía Nacional. Esto motivado alegadamente por una ola de atracos que se han esignificado desde el pasado fin de semana y que arreciaron a mediados de esta semana, donde varias personas fueron despojadas de sus pertenencias, especialmente mujeres, indicó el general Francisco Osorio. Comentó que individuos se dieron a la tarea de arrebatar carteras, de encañonar a sus víctimas con pistolas, despojarlas de sus pertenencias. Y cuando iban a buscar las cámaras, esas personas no podían ser identificadas. ¿Y cómo? Si estaban cubiertos por todas partes. Con una mascarilla puesta, una gafa, un abrigo, no se podía identificar. Luego, encontraron en el centro de la ciudad más de tres abrigos que lo botaron. Expuso que comenzaron a trabajar con todas las personas que andaban en motocicleta de a dos personas y con abrigo. Indicó que cada persona decide cómo debe andar vestido. Que ese no es el tema de la Policía Nacional. Pero si una persona anda con un abrigo y se identifica que viene de trabajar o es conocida la policía, no tiene problemas con eso. Expuso que, en cambio, si el individuo anda con una capucha y no tiene ninguna identificación, los agentes policiales tienen la orden de llevarlo al cuartel porque hay que tomar medidas con esto. Reveló que agarraron una banda de seis personas que empleaba esa modalidad y que fueron ya apresados. Estos no solo los detuvimos por detenerlos, sino que tenían armas de fuego. Algunos de ellos están heridos porque enfrentaron a la policía y están sometidos a acción de la justicia. Argumentó que el trabajo se está haciendo y se demostró que realmente esa práctica hay que irla desmontando. Por eso se están persiguiendo personas que anden con esas características hasta que se determine quién es el individuo. Y yo lamento, sobremanera lamento, que esto se esté haciendo en las romanas solamente. Esto que está haciendo este general de allá a Osorio en la romana debería estar haciéndose en el país entero porque todo el que anda oculto por algo anda oculto. Y es verdad que están utilizando mucho ese perfil para salir a robar, para salir a atracar. Y por eso las autoridades han dispuesto allá en la romana que si andan con esa característica lo lleven a la dotación policial. Y después que estén en la dotación policial entonces se les depura para saber quién es y si tiene un perfil sospechoso ya ahí mismo la macó y queda preso. Esa es una realidad. Pero ojalá, repito, que eso se haga en el país entero. Seguimos con más del contenido de este espacio en política.